El Viento El Viento Abierta flor de un corazón feliz Y el mundo de tu risa estaba en esos Abierta flor de un corazón feliz Tu no me ves pero te estoy mirando Tal vez mejor soñar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo de escolar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo de escolar Pero eso ya pasó tiempo lejano Te fuiste para no volver jamás Pero si oyes mi canto enamorado Te verás niña moña y delantal Pero si oyes mi canto enamorado Te verás niña moña y delantal Pero eso ya pasó tiempo lejano Y no supiste nunca Nunca que Estabas en el aire adormecido De mis ojos volando De mis ojos volando dulce y cruel Tu no me ves Tú no me ves Pero te estoy mirando Yo tal vez mejor soñar Tal vez mejor soñar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo de escolar 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 Yo tal vez mejor soñar Y que esa 49% De que mi guardapolvoe Desde mi guardapolvo de escolar